Ingrid, soy Fabiola, soy hermana Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que habla y ora por sus muertes Y soy esta que te harán pagar las cuentas Soy la madre que habla y ora por sus muertes Soy Ingrid, soy Fabiola, soy hermana Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que habla y ora por sus muertes Y soy esta que te harán pagar las cuentas Justicia! 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 Y retienble en sus centros la tierra Al sonoro rugir del amor Y retienble en sus centros la tierra Al sonoro rugir del amor Para todas! Para todas!